El Barçal del Evo El Barçal del Evo Al otro lado de la piedra El Barçal del Evo Entonces Bueno, vas a ver como lo hace Pero va corriendo con la huella y las aletas Cuando entra al agua pone la huella ahí pero sigue con las aletas después empieza a hacer por fin hacia el fin hace que no no pueda hacer más del fin ahí y un traxta debajo de la huella pone las aletas y sigue nadando por siempre con toda la cabeza de vida para que vea entonces cuando se acercan me va a extender la huella así me va a acercar y así y yo me voy agarando no sé una distancia así de cuatro o seis días así yo agarro la huella y bueno bueno no o no No, 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 no. No, 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 no. Oh, there's a good side current going too. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, this is a sim right here. Yeah. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video